Hay otra cosa excéntrica, rara y particular. ¿Qué? Rarísima. ¿Qué cosa? Qué muy morbosa es querer ver siempre cómo está la gente después del tiempo. Decir, ay, que están hechos. Bolsa, ay, ay. El paso inexorable del tiempo. Uy, bueno, no quiso... No va a suceder. No lo quiso. Está sucediendo. No, a mí no, todavía no. De hecho, a ti te estás sucediendo ahora. En este momento estás envejeciendo. La cita gris brillantina se volvió un clásico del cine. El romance entre Sandy, Sandy y Olivia, que es Olivia Newton-John y Danny, que es John Travolta, conquistó a más de una generación. Claro, Danny Zuko. La película es un musical y está ambientada en los años 50. Los autos, las canciones, el vestuario y las temáticas que inmortalizaron la cinta dirigida por... ¿Tú sabes quién? No. Ok, yo te voy a contar. Randall Glaser. ¿No te suena? No sé su trabajo posterior. No sé, sus trilogías no las conocen. Pero esta es de los 60, pero la película se hizo en los 8. Sí, está basada en los 60, pero es de los 8. Exacto. Pero yo quiero ver cómo están ahora. La cita gris llegó a los cines hace 38 años y el elenco ha cambiado de una manera impresionante. Y son el claro ejemplo de que los años no pasan en vano. Tenemos imágenes con respecto a eso. Uy. Ahí está John Travolta, que ya lo hemos visto a través del tiempo. Pero la mujer parece que la vejez la perjudica más que a los hombres. Sí, igual, claro. Era muy joven, era muy guapo en el lado izquierdo de la pantalla. En el lado derecho sale. Pero se ve bien igual. Ahora está bien, todavía está un poco manchito. Ha sufrido un aumento de peso. No sé que John Travolta lo hemos visto en otras películas, lo hemos visto piloteando. Sí, es verdad. Ha venido a Chile. Hay más información sobre él. Lo bueno es que el hombre nos podemos dejar barbo y con eso ya la mitad de la cara queda cubierta. Pero es que esta parte no se arruga, pues. Ah, se mofletea, sí. Se mofletea, se nancha. Miren, ahí hay otra foto. Se cae la pera en cambio de la mujer. No, y el cambio radical. Claro, Olivia Newton-John. Igual se me ha venido muy bien. Sí, la pasada. Una gran cantidad de fanáticas también y ha venido a nuestro país, Olivia, y por supuesto siempre. Se ve muy bien ahora. No, yo creo que está demasiado perada. No. Tiene como una cara demasiado falsa. Oh, y ella era la típica, ¿te acordás? Ella era como la luz en la media mala onda. Era la mala, pero calentona. Mala, calentona y no luce. ¿Y ahora cómo se ve? ¿Sigue siendo como mala, calentona? Mala, no, mala. No, está más o menos. Sí, pero yo encuentro que ha envejecido más natural. Sí. Más natural que la Olivia. Ella se dedicó al espectáculo, sigue dedicada a esa. Mira, el cambio. Con Alejandra Valles. ¿Cuál? Oye, Alejandra Valles. Ella me gusta. Estuvo también haciendo gris. Bueno, acuérdate lo que le pasó. Sí, iba a hacer un gris. Iba a hacer un gris y no resultó. Fallido, fallido. Y también se va a hacer gris en la Teletón. Está como de moda, gris brillantina. Se va a hacer la Teletón. El paso del tiempo también. Oye, mira, mira, por favor, miren. Como van haciéndose bolsa. Ella era como la inocente. Mira, por favor, ahora. Esta señora sí que algo le pasó muy, muy raro. No, porque hay una enfermedad degenerativa o algo así. Ella envejeció natural y tiene su pelo claro, con cana o medio rubio. Como platicado. Sí, no son canas como naturales. También es medio raro el color. Está bien ella. Ella era la más nerd. Ella es la que hacía la alevada y quería... Pero se ve bien ahora. Se mantiene. Me gusta así. Ha envejecido con bienvenida. Y algo a Michelle Bachelet. Tiene un aire, un tufito a Michelle Bachelet. Oye, en versión delgada. ¿Por qué no sacamos una foto y en 20 años más vemos cómo quedamos? No, dejaron. Gracias. Muy bien.